Pablo Camacano compuso también unas piezas para nuestros hermanos de Colombia, porque esos son hermanos. La música siempre nos ha mantenido atados, sin problemas, amorosamente atados por siempre y por siempre. De manera que para ustedes con infinito cariño, con mucho respeto y con mucho amor, este bambuco de Pablo Camacano se titula Siempre Hermanos. Gracias. 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 Gracias.